hola qué tal bueno aquí ya les traigo de nuevo un unboxing este va a ser el de la palomera de infinity war como vemos es el guantelete del infinito como ven aquí lo pueden ir viendo todos los detalles que tiene está muy muy padre la verdad este pues lo compré el día de la del estreno a las 12 de la noche y pueden checarle todos los detalles que tiene como ven ahí está el logo infinity war avengers y pues bueno la verdad está muy muy padre la verdad ojalá lo hayan podido adquirir y si todavía tienen chance pues láncense a algún cine aquí les voy a mostrar de cómo se abre para que vean cómo le pueden poner las palomitas aunque bueno en sí este no no lo dio encerrado no le pusieron las palomitas ahí bueno aquí ven esta es la forma en que se abre ahí lo tenemos por dentro y pues bueno otro extra es que también la base se puede remover ahorita lo voy a hacer para que vean pues como ven ahí ya logré quitar la base y pues ya éste se puede utilizar como como guante y pues bueno espero les haya gustado este vídeo dejen sus likes suscríbanse y hasta el próximo vídeo